¡Hola! ¿Qué tal, Lamantes? Bienvenidos. Roland Garros 2022 ya está aquí. Lo esperábamos con muchas ganas. Segundo Gran Slam del año. El primero, ya sabemos, lo ganó Rafa Nadal. Y en este segundo, pues, parece que las cosas están más abiertas todavía. Rafa llega que si el pie está bien o no. Djokovic parece que al final se ha lanzado después de empezar la gira de tierra de aquella manera. Y Carlitos Alcaraz, que en principio, pues, no hubiera entrado ninguna quiniela, pero después del año que se está marcando, pues, es uno de los claros favoritos a Roland Garros. Dani, ¿qué tal? Hola, Hugo. Hola a todos los amantes. Bueno, pues, ya estamos aquí con muchas ganas de disfrutar de tenis, de este pedazo de cuadro masculino que nos trae Roland Garros 2022. Como has dicho, con tres nombres propios que van todos por la parte alta y no hay que olvidarnos también de que por la parte baja hay gente como Esverez o como Sissipas o Kasper Ruz, por ejemplo, también, que hablaremos de ellos ahora. Así que, Hugo, cuando quieras empezamos con nuestro análisis. Pues nada, si quieres empezamos por el de Nova Djokovic, que es el campeón defensor y para la mayoría de la gente el máximo favorito a ganar este Roland Garros, visto lo visto últimamente, viene de ganar en Roma y lo cierto es que tiene una primera semana relativamente cómoda, aunque para la segunda se le complicarían mucho las cosas. Bueno, empieza debutando contra Yoshihito Nishioca, un partido que a priori debería ganar con facilidad Djokovic y en segunda ronda puede pasar algo muy interesante, que es que se enfrente a Federico Coria o a Alex Molchan, que es el pupilo de su exentrenador Marian Baida, lo que sería interesante y quizá pues Baida conozca mejor que nadie a Djokovic. Aún así, muy favorito Nole para meterse en tercera ronda, donde podría medirse a Jenson Brusby, quizá por ahí está Pablo Cuevas también, a priori primera semana cómoda, como decimos, y ya en cuarta ronda aparece uno de esos a los que nadie quiere verse con él en unos octavos de final, Diego Schwarzman. Partido tremendo para Nole, Dani. Bueno, partido complicado ahí porque yo creo que de esos tres primeros rivales que has dicho ninguno le puede causar problemas. Está también por ahí Federico Coria, que se va a volver a medir contra Alex Molchan, que hace justamente unos días jugaba en el León y se llevó el gato al agua el tenista eslovaco, que además viene de ser finalista y de perder en la lucha por el título en tres mangas contra el británico Cameron Norrie. Así que mucha confianza para el pupilo de Marian Bagda, de esos entrenadores Djokovic, que yo creo que cualquiera, o Molchan o Coria, le pueden venir muy bien a Djokovic para darle ritmo de bola porque al final son jugadores que se les da muy bien a tierra batida y eso es lo que les interesa a jugadores como Djokovic o como Nadal, empezar a coger esas sensaciones y ese peloteo, intercambio de bolas desde el fondo de la pista lo antes posible. Y Diego Schwarzman, pues bueno, llega como siempre. Yo creo que es una temporada un poco con muchas incógnitas, que no ha acabado todavía de dar ese salto que la gente esperaba, de estar en las rondas finales en los grandes torneos, pero en Roland Garros, pues bueno, tiene tres partidos, habrá que ver si es capaz de superar los tres. En caso de que lo haga, creo que es un rival complicado para Djokovic, lo que pasa es que el serbio en Roma, díjate que llegaba con dudas, pero creo que sorprendió a todos. Me he parado en los octavos de final porque para los cuartos de final, mención aparte, Rafa Nadal es el gran favorito para meterse ahí. Nos temíamos lo peor cuando se sorteó el cuadro, sabíamos que con Rafa como número cinco podíamos encontrarnos un Djokovic Nadal en cuartos de final y lo tenemos, pero lo cierto es que dentro de lo que cabe, el camino en esa primera semana de Rafa Nadal no es tan complicado, Dani. No, bueno, Rafa ya sabemos que llega con esas dudas, le vimos acabar sufriendo muchísimo en Roma con esos dolores, pero han pasado los días, él ha dicho que está confiado de que no va a tener más dolores durante Roland Garros, así que veremos si es verdad y esas palabras optimistas se cumplen. Va a debutar frente a Thompson, el australiano, y luego pues por ahí hay un posible hipotético duelo en segunda ronda frente a Stan Babringa que sería otro gran regalo yo creo que para todos los aficionados siempre y cuando... Reedición de la final de 2017. Exactamente, y luego pues bueno, habrá que tener cuidado por ahí porque aparecen nombres luego para Rafa, que creo que me cuentes tú un poco ahí, Fognini, también está ahí, un mítico, o van del Zaspul, que ya sabemos que el neerlandés dio el salto de calidad la temporada pasada, pero es que incluso en tierra abatida está haciendo buenos partidos. Sí, Votik van del Zanshulp, Votik para los amigos. Exacto, para los que le conocemos, Votik. No, bueno, a ver, la realidad es que en la primera semana de Rafa a priori bien, de los cabezas de serie que se podían encontrar con Nadal en tercera ronda, pues quizá Votik, que es de los más sencillos, no es un jugador muy experto en tierra abatida, aunque es verdad que no ha hecho una mala gira del todo, ha tenido ahí algún partido bueno, si no me equivoco ganó a Carreño en Madrid, pero tampoco ha alcanzado rondas lejanas y tal, salvo en Múnich, que sí llegó a la final. El resto de torneos, bueno, ha ganado un partido, pero siempre ha perdido segunda ronda, tercera ronda, así que a priori para un Rafa Nadal mínimamente sano no debería ser un problema. Y ese enfrentamiento con Babrinka que comentamos, que bueno, nos asustaría si lo vemos en otro año, pero en este año a priori no debería ser un problema para Rafa. Están viene fuera de ritmo completamente, consiguió ganar su primer partido en Roma, pero perdió sin opción contra Djokovic en segunda ronda, así que veremos qué sucede por ahí. Para los octavos de final, si antes hablábamos de Djokovic contra su exentrenador en segunda ronda de Roland Garros, pues en octavos podemos tener a Rafa contra su exentrenador, aunque no sé yo si Tony Nadal querrá sentarse en el palco de Aliasim llegado ese partido. Y sí, es Félix, el posible rival de Rafa Nadal en octavos, que no sé si crees que puede hacerle daño a Rafa en tierra o si sería una victoria relativamente cómoda para Rafa. Yo creo que será una victoria relativamente cómoda para Rafa. Aliasim es cierto que sigue creciendo, que tuvo un gran inicio de temporada en este 2022, luego en la gira de Arcilla ha tenido buenos torneos, pero también ha tenido grandes excepciones, como en Marrakech, creo que fue el torneo. Y es que la verdad que le veo todavía que no tiene esa paciencia y al final acaba siendo un tenis muy agresivo, cometiendo muchos errores, y esos errores que cometes frente a Rafa Nadal, le das puntos gratis en tierra batida, no lo veo por ningún lado que pueda dar la sorpresa, siempre como dices tú, y cuando Rafa esté mínimamente sano, hay que recordarlo. Es cierto que Félix aprendió a jugar en los Grand Slam, hizo semifinales en el US Open el año pasado, este año en los cuartos de Australia tuvo bolas de partido contra Medvedev, que sería luego finalista. O sea que bueno, es un jugador que a diferencia de otros como, bueno, Sverev ya sí, pero hay jugadores que no juegan bien en Grand Slam, que es la realidad, Sverev le pasaba antes. Y bueno, Aliasín sí lo hace bien, además tiene un buen cuadro para meterse en octavos, pero bueno, a priori, de darse ese Nadal a Aliasín en octavos, favorito Nadal, y luego ya en cuartos de final, pues encontraría a Novak Djokovic, como hemos comentado antes, que bueno, en partido, pues sería el capítulo 60, si no me equivoco, entre Nadal y Djokovic, y bueno, se han enfrentado en 2020 en Roland Garros, ganó Rafa, 2021 ganó Djokovic, así que 2022 llegaría, pues, a ver con qué nos sorprende, ¿no? Ojalá, porque ya más que nada volverá a tener un Rafa, Novak Djokovic, yo creo que en cuartos de final sería todo un partidazo, una final anticipada, aunque todavía estamos hablando de cuartos de final, donde todavía quedan ocho, los ocho mejores de esta edición. Creo que el público lo disfrutaría, el mundo del tenis, y ya no solo el mundo del tenis, porque es una rivalidad histórica dentro del deporte. Así es, y bueno, y luego en semifinales, por ranking diríamos que es Alexander Svérez, pero por lo que se ha visto en este inicio de 2022, creo que tenemos que decir, en mayúsculas, Carlitos Alcaraz, número 6, cabeza de serie número 6 en este Roland Garros, y que bueno, pues que ha entrado en todas las quinielas. De hecho, entre el día que perdió Rafa con Shapovalov, y lo vimos mal con el pie en Roma, y hasta que Djokovic ganó Roma, en ese fragmento de días, las casas de apuestas daban como máximo favorito para Roland Garros a Carlos Alcaraz, luego ya ganó Djokovic, y ya pues dijeron que Djokovic era favorito, ¿no? No sé cómo lo ves, Dani, un gran slam es un gran slam. A tres sets probablemente ha sido el mejor en 2022, pero habrá que ver si gestiona bien las emociones de cara a este French Open. Pues fíjate, yo creo que es más fácil que sea mejor todavía a cinco sets que a tres sets, tal y como está físicamente, le he visto muy bien de cabeza, ha podido con rivales, ya sabemos, o sea, ha ganado a gente como Shishipas, a gente como Djokovic, a gente como Nadal, entonces estamos hablando de que no les ha ganado en cualquier torneo, les ha ganado en Madrid ante su público, les ha ganado en Master 1000, y creo que Carlos, a excepción de Monte Carlo, de ese inicio que tuvo allí, podemos decir, malo, pero bueno, al final son cosas que entran en un chaval de 19 años que sigue creciendo, que tiene que coger experiencia, es favorito, es correcto, y yo creo que ahora mismo podemos estar hablando de, junto a Djokovic y Nadal, los tres nombres propios, aunque todos van por la misma parte del cuadro, yo creo que uno de esos tres debería ser finalista y, ¿por qué no, campeón? Y Carlos Alcaraz, bueno, pues va a debutar frente a un jugador que ya vendrá rodado, desde la fase previa, luego tiene por ahí a Albert Ramos o Tanás y Kokkinakis, yo creo que cualquiera de los dos le puede venir bien, ojalá sea el español y tengamos, hay un duelo entre compatriotas, y luego aparece por ahí en tercera ronda un Sebastián Corda, que siempre parece que es peligroso, y ojo a esa cuarta ronda contra un Cameron Norrie, que viene con buenas sensaciones, es verdad que parecía que la tierra batía en horas un mejor superficie, pero al final sigue creciendo, y es que además viene de ser campeón en Lyon. Sí, jugador muy peligroso, y una cosa que es muy curiosa, porque Carlitos tiene 19 años, pero en su cuadro potencial, exceptuando la primera ronda que es contra Londero, nunca ha jugado contra él, segunda ronda, Albert Ramos ya le ha ganado, de hecho le ganó en Ríos de Janeiro, en ese primer gran partido famoso de Carlitos, y me parece que en UMAG el año pasado también le ganó. Tercera ronda sería Sebastián Corda seguramente, al que también le ha ganado, en las Next Gen Finals el año pasado, en la final, aunque es verdad que ha perdido este año contra él en Monte Carlo, que es uno de los tres partidos que ha perdido Alcaraz en todo el año. Así que también tendría esas ganas de revancha a Carlitos. Cuarta ronda, Cameron Norrie, también le ha ganado, le ha ganado de hecho creo un par de veces ya este año, la última en Madrid. Y cuarto de final, Alexander Sverev, al que viene de ganarle en su último partido hasta ahora, en la final de Madrid. Bueno, de ganarle es poco, ¿no? De bañarle en la final de Madrid, y luego semifinales contra Rafa o contra Nole, a los que ganó a ambos en Madrid. O sea que con 19 años ya no se va a encontrar con casi total seguridad con ningún rival nuevo en su camino de Roland Garros, lo que es impresionante. Pero tú le ves ahora mismo a Carlitos Alcaraz con ese físico y dices, ¿quién le puede ganar en cinco mangas? Además, si está bien, como se ha demostrado a nivel mental, jugando bien los puntos importantes y nunca viniendose abajo, yo es que veo muy complicado que a alguien le gane, porque es que a nivel físico creo que es a día de hoy el mejor tenista del circuito masculino. Ahora hablaremos de favoritos cuando terminemos con la parte baja, que yo creo que nos vamos a entretener menos en ella, porque lo cierto es que se ha quedado un cuadro descafeinado. Ya pasó en Madrid, que cayeron en el mismo lado Rafa, Novak y Carlitos, y ha vuelto a pasar en Roland Garros. También había pasado en Roma, en Roma cayeron, bueno, en ese caso Rafa y Nole, luego Carlitos ni jugó, o sea que más o menos lo mismo. Lo dicho, parte baja del cuadro con Medvedev encabezándola. Medvedev, pues bueno, así rápidamente va a debutar contra Facundo Bañis. A priori Medvedev, bueno, lo vimos jugar mal contra Gasquete en su vuelta en Lyon, no, en Ginebra, pero bueno, lo normal el año pasado hizo un buen Roland Garros. En cuarto de final perdió contra Sissipas, que luego estuvo cerca de ganar el torneo, pero hizo un buen Roland Garros. Primera ronda, como digo, Facundo Bañis. Segunda ronda, el ganador del Berankis, Yere. Seguramente Yere, Yere buen jugador en tierra batida, cuidado con él. Tercera ronda, Miomir Kezmanovic. ¿Qué puede pasar ahí? Pues yo creo que tanto Yere como Kezmanovic le pueden poner muchos aprietos a Medvedev. Y yo creo que Kezmanovic ahora mismo, a pesar de que esté nervioso, se le puede cargar. Yo vi el otro día anterior contra el duelo contra Gasquete, dobles faltas, errores, y estaba totalmente asqueado, o sea, nunca se le vio disfrutar, nunca se le vio con ese poder de remontar el partido, y creo que mucho tienen que cambiar las cosas para que Medvedev haga un buen Roland Garros. Veremos, veremos. En cuarta ronda, Pablito Carreño. Pablito Carreño o Marin Cilic, que es el otro cabeza de serie que va por ahí. Yo creo que Marin Cilic, bueno, me sorprende que esté en número 20. No recuerdo qué gran torneo ha hecho así últimamente, pero bueno, Cilic no es el que era, evidentemente, y en Roland Garros nunca le ha ido bien. Creo que no ha pisado los cuartos de final, nunca. Y no sé si la segunda semana. Cilic debuta contra Balas, bueno, tiene buen cuadro, pero probablemente Pablo Carreño sí que tiene un buen cuadro, va a debutar contra Gil Simón, y puede meterse en esos potenciales octavos de final contra Dani Medvedev, y el que gane ahí iría luego en cuartos con Andrei Rublev, que dirías, bueno, va en cuartos con Medvedev, ojito con Rublev, pero es que ha caído con Sinner. Sinner en octavo de final, posible octavo de final, Rublev-Siner. O sea que por ahí también, quizá, es verdad que tenemos una parte baja del cuadro más descafeinada, pero más abierta. Sí, al final de sorpresas yo creo que están en la orden del día, con estos jugadores, Rublev es verdad que siempre parece uno de los favoritos a llegar a las rondas finales, no tanto a optar a esos títulos de estos grandes torneos, pero es que le veo también, como he comentado en algún vídeo anterior con Ander, cuando estaba por aquí, pues que está como de mal humor, como que rápidamente cuando empieza el partido, si van las cosas 1-0, 2-0 van mal, ya o le rompen una vez el saque, golpea su raqueta, ya es en más de una ocasión cuando se ha abierto la mano, los nudillos y yo creo que al final ese tipo de comportamiento solo le hacen salirse del partido, por mucho que sea un jugador con mucho carácter. Así es, veremos qué pasa también con el ruso y vamos a terminar con el gran beneficiado de este cuadro, que es el vigente finalista, que se quedó muy cerca de ganar el año pasado y que no es otro que Estefano Sissipas, salvo, y es un salvo importante, porque debuta contra uno de los grandes temidos de la primera ronda, que es Lorenzo Musetti, que el año pasado estuvo dos setes arriba contra Jokovic, contra el Jokovic campeón, y que si a mí me preguntas, yo creo que gana Musetti, pero bueno. Sissipas, repaso rápido y ahora te doy paso. Musetti primera ronda, segunda ronda contra Puig Ozenes Collar, Puig muy fuera de forma, a priori segunda ronda sencilla, tercera ronda contra Daniel Evans, uno de esos cabezas de serie que hubiera querido cualquiera, Fran Cerundolo también por ahí, que va a debutar contra Daniel Evans, octavo de final contra Shapovalov, que debuta contra Holger Rune, y para mí ese partido lo puede ganar Holger Rune perfectamente, Shapovalov no está bien, y además Shapovalov en tierra batida dentro de lo que cabe, no es la amenaza que es en pista dura, también por ahí Alex de Miñaura, habrá que tenerlo en cuenta, Pedro Martínez también, Pedrito Cachín, y en cuarto de final, Kasper Rudd, cabeza de serie número 8, que el año pasado lo hubiéramos visto de otra manera, pero es verdad que este año no ha hecho una grandísima gira de tierra, aunque a tiempo parece que está sacando su mejor tenis, ya hizo semis, si no me equivoco, en Roma la semana pasada, y esta semana campeón en Lyon o Ginebra. En Ginebra, campeón en Ginebra como segundo cabeza de serie, después de superar a Joe Sousa, cuando iba 5-3 abajo en la tercera manga, pero al final ha sido capaz de remontar, y demostrando, pues ganando dos tiebreak, porque es top 10. Bueno, pues hablando un poquito de Shishipas, yo creo que el duelo más complicado hasta los cuartos de final, es ese debut frente a Lorenzo Musetti, como bien has dicho, un jugador total, duelo de reveses a una mano, muy talentosos ambos, Musetti juega muy bien desde el fondo de la pista, tiene un arma también como Carlos Alcaraz, que se le da genial, y que es la dejada, que todo el mundo lo podrá ver, pero yo creo que el punto de inflexión puede ser el tema físico, creo que a Lorenzo Musetti todavía le falta algo en ese aspecto, y los partidos a 5 sets, como ya vimos con Djokovic, le cuestan bastante, o sea, debería intentar acelerar el partido lo más rápido posible, pero tampoco es un jugador que tenga muchos tiros ganadores, con lo cual desde el fondo de la pista, por muy mal que empiecen las cosas para Sissipas, creo que va a tener esa capacidad de poder remontar, porque no es un jugador que tenga un gran servicio, ni que consiga muchos puntos gratis, o en dos o tres tiros, pero vamos, partido para seguir en primera ronda, entre Sissipas o Musetti, que yo creo que quitándose debut, ha tenido un cuadro luego en los siguientes tres partidos, bastante, bastante plácido. Sí, ya no en los siguientes tres partidos, sino que ha evitado al peor que podía tener en cuartos de final, que era o Rafa Nadal o Carlos Alcaraz, y al peor que podía tener en semifinales, que era Novak Djokovic. O sea, que podemos decir que el gran beneficiado de este cuadro es Stefano Sissipas. Lo podemos decir sin miedo a equivocarnos, aunque habrá que ver esa primera ronda, habrá que seguirla muy de cerca, como dices, con Musetti. Bueno, pues por aquí casi que lo vamos a dejar, aunque, como le gustan a nuestros oyentes, a los amantes del tenis, habrá que mojarse, habrá que mojarse. Fuera de cámara, me has dicho que dijéramos la final, pero se nos queda flojo. Vamos a decir semifinales. Semifinales, final y campeón. Venga, dispara tú primero. Venga, empiezo yo. Pues yo digo semifinales, voy a confiar en el pie de Rafa. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, y, esta puede sorprender, Kasper Rud, Daniel Medvedev. ¡Ojo! Sí, yo tengo fe en el, en el ruso. De irte arriba, eh. Mira, yo voy a ir, si me parte el corazón, si me parte el corazón, ¿por qué? Porque la gente va a decir que este chaval de que va, pero yo creo que va a ser, ¿no? Va a ser el COVID contra Carlos Alcaraz, la primera. Y la segunda, por la parte de abajo, me voy a quedar con Estefano Sisipas, contra mi querido, el de siempre de los vídeos, mi Omir Kedmanovic. Es su torneo. Vale. Mi final va a ser, esta igual sorprende, más todavía, bueno, Rafa Nadal, creo que Rafa Nadal gana Carlos Alcaraz, y creo que Daniel Medvedev va a jugar su primera final de Roland Garros en 2022. Apaga y vámonos, no estoy de acuerdo contigo para nada, creo que va a ser otra excepción más para Daniel Medvedev, pero esto es lo bonito del tenis, lo bonito de, de nuestro deporte. Yo creo que la final para mí va a ser Carlos Alcaraz, que va a poder con Nova Djokovic, y por la parte de abajo, aunque llegue Kedmanovic, puedo hablar de que Sissipa va a volver a la final. Vale, pues ya tenemos nuestras finales, y yo campeón, para variar más bien poco, Rafa Nadal, que creo que va a ganar su decimocuarto Roland Garros en París, ocho días después de que gane el Real Madrid su decimocuarta Champions, también en París. ¡Ojo, qué bonito te ha quedado! Creo que eres de corazón blanco también. Y entonces, yo creo que vamos a jugárnosla con Carlos Alcaraz, que creo que va a ganar su primer Real Madrid, su primer Roland Garros, con 19 añitos. Pues nada, ahí quedan nuestras predicciones, muy españoles nosotros, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. La verdad que, si acierta el otro, no nos vamos a enfadar particularmente, porque seguirá siendo uno de los nuestros el que gana. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por seguirnos, estaremos por aquí durante Roland Garros. Vienen dos semanas muy intensas, esto empieza ya. Y nada más por aquí. Ya sabéis, la casa del tenis es Canal Tenis. ¡Chao!